A sus ojos y a su piel Esa, que la ves ayudando con vos Con borrachos, con ilusores Hasta el alma de tu rey Esa, que hoy se enreda con cualquiera Yo le di mi vida entera Y hoy se le habrá de otra vez Esa A rezar, te he enseñado yo a besar A sentir y a ser mujer Y a despedir, te agarrar Y el celo y el bazooko Yo nunca te llegué al corazón Como lo hice con esa Yo no volví a querer Como que yo a él Pero que fueron cosas Que pasaron en mi vida Por ahí que yo perdí la cabeza Yo no volví a querer Como que yo a él Como que yo a él Lo hice con mi vida entera Yo no volví a querer Como que yo a él Esa mujer, esa mujer, esa mujer Oye, oye, esa mujer me interesa Y por eso yo te lo digo ya nunca Yo no volveré a querer, yo no volveré a querer A ver esa, a ver esa, yo la enseñé a la plaza A sentirme a ser mujer Yo no volveré a querer, como el que dijo a esa Y a ver esa, yo ya quedé en la cabeza Quién se lo que pasó con él Yo no volveré a querer, como el que dijo a esa Yo no volveré a querer, como el que dijo a esa Yo no volveré a querer, como el que dijo a esa Yo no volveré a querer, como el que dijo a esa Y a ver esa, yo ya quedé en el corazón Yo no volveré a querer, como el que dijo a esa Yo no volveré a querer Gracias por ver el video.